En estas últimas temporadas, las menciones positivas sobre su juego fueron creciendo. Grandes jugadores en la actualidad, viejas estrellas y basquetbolistas que ya son parte del salón de la fama de la NBA no tienen problemas en decir que Stephen Curry se convertirá en el mejor tirador en la historia de la liga. Y su presente lo confirma. Por primera vez en su carrera de 10 años en la NBA, el base de los Golden State Warriors logró anotar al menos 5 triples en 9 partidos consecutivos. Pero lo más llamativo es que lo consiguió con un alto porcentaje de efectivo, encestó 56 de 115 triples que intentó para un 48,7%. ¿A qué se debe esta mejoría en su rendimiento? Empecé a usar lentes contactos, dijo Curry en diálogo con The Athletic. Es como si todo el mundo se hubiera abierto, agregó el número 30 de los Warriors, luego del triunfo de su equipo ante los Denver Nuggets, el martes pasado, por 116 a 102 en el hora que la arena de San Francisco. Curry es uno de los grandes jugadores de la NBA, tres veces campeón con los Golden State Warriors, foto. A P. Lo que padece el tres veces campeón de la NBA es una patología degenerativa conocida como keratocono, que modifica la forma de la córnea. En condiciones normales, es circular, pero con esta enfermedad se adelgaza y toma forma de cono. Esta distorsión le ha dado a Curry lo que se conoce como astigmatismo, que es un tipo de error en la forma en que la luz se curva cuando entrar en el ojo. No distribuye la luz, por igual a la retina y conduce a una visión borrosa o distorsionada. Según le han confirmado los médicos al propio Curry, es una condición genética con la que probablemente nació. Gracias a su capacidad de tiro detrás de la línea de tres puntos, el basquetbolista nacido en Akron Ohio, está llamado a ser el mejor lanzador en la historia de la NBA. Parte principal de una revolución en la liga, donde cada vez se lanzan más disparos más allá de los 7,24 metros. Curry posee el récord de más cantidad de triples anotados en una temporada. Fue el de 2015 sobre 2016 cuando convirtió 402. El triple, el arma letal en el gran arsenal que posee Steph Curry, AFP. En la presente temporada, los Warriors son el mejor equipo en la conferencia del oeste. Marchan primeros con récord de 53 triunfos y 24 derrotas, y aventajan por 1,5 juegos a Derbergh, su inmediato perseguidor. En la búsqueda de lograr el tercer campeonato de la NBA al hilo, serían los primeros en conseguir desde la conquista de Los Ángeles Lakers de Saquil O'Neill y Kobe. Bryant en 2000, 2001 y 2002, el jugador de Golden State está tercero en la lista de máximos anotadores de los anotadores de la liga con promedio de 27,7 puntos por partido. Además, con 65 partidos disputados, es el líder en porcentaje de triples, 43,8, y en lanzamientos desde la línea de libres, 91,4.